No se si es verdad pero dicen que si no te suscribes en los siguientes 5 segundos vas a tener mala suerte para toda tu vida Así que activa la campanita, suscríbete y dale tu pedazo de like Gente, gente, gente Hace mucho tiempo que no os veía por aquí Perdonad por esta voz pero es que estoy super enfermo y no puedo hacer absolutamente nada Hace varios días básicamente yo estaba en mi cama pensando Harta que puedes subir a tu canal que a tus espectadores les encante Que a tus espectadores es que les vuelva loquísimo Y hoy chicos como he visto por el titulo y por la miniatura venimos a enseñaros la primera tienda del Fortnite Si nos vamos a la tienda de objetos ahora mismo nuestra tienda de Fortnite es bastante grande y se puede comprar muchas cosas Pero en las primeras temporadas no fue para nada así También deciros gente que si estáis por aquí pongáis el código Harta que casi ya somos 30.000 personas con este código Somos ahora mismo más de 26.000 personas, solo quedan 4.000 Así que por favor chicos no se ratillas y poned el código Harta en vuestra tienda de Fortnite Como iba diciendo en las primeras temporadas la tienda de Fortnite no era nada comparado con lo que estamos viendo ahora mismo por pantalla Obviamente para reaccionar a todo lo que voy a decir vamos a tener que irnos a Youtube Y vamos a poner Fortnite Item Shop y vamos a ver lo que nos sale Aquí nos sale un directo de hace 2 años que tiene 5 millones de reproducciones Bueno vamos a darle a este directo y vamos a buscar nuestra primera tienda A ver Chavales he encontrado el video ideal en el que nos van a mostrar las primeras tiendas y muchísimas más cosas Estos eran los primeros V-Bucks vale o sea la tienda era más o menos así O sea había Shop Season que básicamente pasa de temporada y aquí la Item Season que es básicamente todos los días Así eran los V-Bucks vale la tienda ha cambiado también bastante Ojo ojo la tienda de Fortnite chavales Esta era la primera tienda pero ahí está la Season Shop chicos Es muy importante recalcar lo que era la Season Shop de lo que era la Item Shop La Season Shop básicamente no podía llegar como veis aquí a nivel 20 Tenías que ser nivel 20 para poder comprar Por eso la Renocada no se la compró muchísima gente También tenías que ser nivel 35 para comprar el pico Y aquí este hombre se la va a comprar muy buena decisión Y como veis las compras eran antiguamente muchísimo más raras Porque no salía nada en pantalla ni nada absolutamente nada de eso Como veis chicos la Locker no era nada igual porque solo había 4 huecos El estandarte en las skins que mirad es que no había ni skins en aquel entonces Solo estaba la Renegada, 2 skins más y punto pelota El pico también era muy importante recalcar que era muy difícil de conseguir No lo tiene casi nadie y vamos a ver como se lo compra Mirad fijaros como eran las compras Salía así, toma lo has comprado enhorabuena Eres el putísimo amo pero no salía ninguna animación tipo Dios mira lo que has comprado, increíble No, 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 no El que tiene una skin es que era el putísimo amo Porque uno o no tenías favos O pensabas que gastarte dinero en este juego Al principio era una tontería Ya que no iba a durar mucho Y fijaros chavales la Ghoul Trooper Aunque no salga de muy buena calidad Porque obviamente en las primeras tiendas pues Pero madre mía este hombre se está comprando Absolutamente todas las skins Y ahora mismo es que tendrá la cuenta, la mejor cuenta La cuenta más chetada Y mirad la guadaña O sea absolutamente increíble lo que nos está mostrando este hombre Ahora mismo tiene la Renegada, la Chica Zombie y el Scoot Trooper Que son las skins más exclusivas de todo el juego Esto fue el primer día que salió Fortnite Esto es muy importante que lo veáis Chavales, en los primeros días de Fortnite no existía ni la tienda Fijaros hay sala, marcadores y estadísticas No hay absolutamente nada más Y mirad como eran las skins predeterminadas Aquí con la ropa diferente Las caras por ejemplo del chico negrito y la chica esta Eran iguales También tenemos este conjunto de este chaval Y esta skin que es súper rara de verdad Esto chavales es la siguiente versión Aquí está personalizar, tienda de Season Básicamente aquí ya estaban más o menos las cosas en español Y aquí ya sí que había tienda Fijaros lo que había en la tienda por favor Aquí ya más o menos es Fortnite como entre comillas lo conocemos En la tienda teníamos la Gold Trooper, la Skull Trooper, la Guadaña Y estas tres skins que no se las compró ni Pete Languila Fortnite en esa época iba poquito a poquito progresando O sea un día no había tienda Ya el siguiente sí que había unas cosas, unos cambios en Halloween Y después poco a poco iban implementando nuevas cosas en la tienda Como estas tres skins Pero actualmente la tienda se divide en muchísimas más cosas Por ejemplo los gliders, los bailes y toda esa pesca Que no estaban en aquel entonces No sé si me acuerdo mal pero es que no se podía comprar gliders ni bailes Solo se podía comprar skins y picos Después de unos cuantos días de que pasase toda esa pesca de la revolución de Fortnite Salieron ya las tiendas como veis aquí Tienda de objetos y tienda de temporada Al menos ya estaba todo traducido al español Y teníamos esta skin que es la especialista en super no sé qué Este pico que lo tiene muy pero que muy poca gente Yo diría que es uno de los picos más exclusivos después el de la renegada Tenemos a Forajido que esta skin de verdad yo creo que es la skin chico Más exclusiva después del de Skull Trooper y muchas más cosas Tenemos el viaje por carrera, el peleador y otro pico que no lo tiene ni Pete Languila El que se compraba esto era multimillonario y mirad tienda de temporada Esta la renegada con su pico con la skin de Assault Trooper Y después estaba el a la delta No sé por qué pero siempre el Assault Trooper y la renegada siempre iban como en pack Nunca se separaban por así decirlo Aquí está la tienda de la red con expert chavales No sé por qué pero siempre con la red con expert salía esta a la delta Que se llama Prismático pero es que no sé siempre iban como en pack Creo que la red con expert salió un total de dos veces en la tienda Y siempre 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 iba con este glider Cuando abrías la skin mirad fijaros que bonita que quedaba Fijaros que detrás de las skins no hay absolutamente nada Hay un fondo que se va moviendo poquito a poquito y era bastante aburrido a decirlo así Y tengo que deciros que la red con expert salió después Esto es muy importante salió después de la renegada Aunque mucha gente piensa que la red con expert es la skin más antigua de todo el juego Pero no la red con expert salió después de la renegada y después de estas skins que ahora mismo veis por pantalla Fijaros salió además el mismo día Aquí está la red con expert y aquí está el Gold Trooper y el Skull Trooper Pero la red con expert es la skin absolutamente más exclusiva La que nadie tiene porque es fijaros que es que es muy fea La Skull Trooper y la Gold Trooper pues mirad Costaba 1200 pavos pero era una compra por así decirlo rentable porque era muy bonita Pero fijaros en esta skin es que es muy fea Pero ahora es la skin más exclusiva de todo el juego Vale chicos escucharme súper atentamente Creo que en esta partida me hice más de 12 kills O sea que vais a flipar Además hay cosas súper exclusivas que casi nadie ha visto Entonces chicos espero que os quedéis en esta partida porque de verdad vais a flipar Y además chicos voy a pisos picados Ojo primera kill buenísima Muchas gracias Muchas gracias Hermana Hermana Ojo con las granadas a los ratas Se la cuelo ¡Pavos! Que pedazo kill en realidad Toma 8 de 5 perfecto Buah era una locura ese combo Esta es combinación me encanta tío Combinación con roidera más táctica era una maldita locura ¡Pum! Ojo Toma chaval es que era buenísimo en aquellos tiempos Increíble el escopetazo que le he metido A ver le subo a ese tío Perfecto Vamos ahí está Vamos pedazo kill encima nos deja a 10 de vida Buah que construcción de superman O sea construía vamos Le sigo deleteando Le deleteo por favor dale alguna bala Ahí está 7 kills chicos Era mi récord en aquel entonces Bueno mirad en aquel entonces al menos me ordenaba las armas Me pilla la tormenta pero no pasa nada Tengo botiquín Ojo Madre mía que bot que era ese pavo Y encima lo deleteo pero vamos No fallo en ningún disparo Bazo cazo Bazo cazo Le quito 100 Vamos Madre mía chaval Madre mía chaval Que bueno que era en aquellos tiempos Se viene otra persona Una skin Dale una bala Vamos No si señor A 18 de vida que nos deja En esta partida literalmente Todos los enemigos eran buenísimos Me dejaban a un maldito tiro Ay que sabía editar Ay que sabía No 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 sabía editar No no literalmente no sabía editar Que es eso que es eso Que hago Que hago Va que le den por culo Va que le den por culo Y rompo la maldita estructura Ole mis huevos Madre mía la escopeta morada Increíble Y ahora vais a ver como Arta Games se construía sus bases en Fortnite hace 10.000 años Increíble velocidad gente Mirad fijaros Impresionante Increíble estructura chicos Construida por el mismísimo Lolito Fernández Mi edición de profesional Ahí está Toma chaval Toma chaval Fácil digo Fácil Si este era mi récord Llevaba 11 malditas skins chicos Y aún me faltaban 3 malditas personas Reventada Reventada A una bala A una bala esta No 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 Chicos me queda solamente una persona A ver si francazo Vale vale Está blanco Está blanco Está blanco Chicos 13 kills Si señor Así que chicos Espero que os haya encantado este vídeo Y que hayáis aprendido un poquito Que el tito alta Os haya enseñado un poquito A las tiendas de Fortnite No olvidéis suscribiros al canal Con la campanita Dejar vuestro pedazo de like Y no olvidéis poner el código Arte vuestra tienda Fortnite Ya que es un código super gratis Muchas gracias a todo el mundo Que me apoya con este código He sido vuestro youtuber de compañía Adiós Dios Me encantaría ahora mismo Comprarme la Recon Expert En la tienda de Fortnite Ay Daría muchísimo dinero Porque volviese ¡Gracias! D Adiós Estamos ¡Gracias!